La pregunta, la pregunta importante en esta lectura de cómo convertir una gran estrategia en un gran desempeño, básicamente tiende a tratar de responder por qué las empresas no logran sus objetivos, ¿no? Esa es una pregunta muy importante. Y en tal sentido, en esta publicación de Mankey en Richard Steele, en una publicación que fue realizada en Harvard Business School, llega a una conclusión que por lo general las empresas solamente llegan a un 60% de lo que planifican, ¿no? Es decir, el potencial de sus estrategias llega hasta un 60%. Y eso sin duda alguna se debe a defectos, desperfectos, especialmente en lo que es la planificación, pero también en lo que es la ejecución, ¿no? Entonces, en el artículo de cómo convertir una gran estrategia en un gran desempeño, se mencionan siete reglas para que las compañías puedan mejorar su desempeño. Algo que es importante es que el estudio que se realiza está a partir de una encuesta que se realiza a los más altos ejecutivos de 197 empresas grandes. ¿Y a qué nos referimos con empresas grandes? Básicamente nos referimos a aquellas cuyo nivel de ventas son superiores a los 500 millones de dólares. Uno de los motivos para clasificar las empresas en micro, pequeñas, medianas o grandes, el criterio más utilizado es el volumen de ventas anuales, ¿no? Entonces, un criterio es mayores a 500 millones de dólares. Y básicamente, por otra parte, por otra parte, existen otros criterios, por ejemplo, hay otro criterio para clasificar empresas que es según el número de empleados. Sin embargo, acá solamente se consideró el volumen de ventas anual, ¿no? Este es un elemento importante. Y uno de los objetivos del artículo, básicamente, es mostrar cuán eficaces son las empresas en cumplir con sus proyecciones financieras, ¿no? Estamos en un curso de modelación financiera y, por lo tanto, las proyecciones financieras son vitales para poder alcanzar a los planes estratégicos. Y básicamente, suponiendo de que, o asumiendo que las empresas no lleguen a sus metas, a su planificación financiera deseada, entonces, ahí viene una pregunta importante. ¿Cuáles son las causas por las cuales las empresas no llegan a sus objetivos financieros, no? En tal sentido, el objetivo de la lectura, básicamente, está orientado a estas preguntas relevantes y los que responden, básicamente, son los ejecutivos de estas empresas, ¿no? Y una de las causas más usuales que existe, por la cual las grandes corporaciones no llegan hacia sus objetivos, es que muy rara vez se compara el desempeño con los planes de largo plazo. Este es un elemento importante. Por otra parte, otra característica importante también en las falencias es que los resultados de múltiples años muchas veces no cumplen con las proyecciones financieras, ¿no? Entonces, de hecho, el fenómeno de incumplimiento de las metas toma una especie de una persiana veneciana, que es la forma de una ventana, básicamente porque en la medida que va avanzando el tiempo, la diferencia entre lo que es la diferencia de lo que es lo que se planificó y de lo que realmente se logró como desempeño real va incrementándose en el tiempo, ¿no? Y desde luego, esto se ve reflejado, esto se ve reflejado, por ejemplo, que muchas empresas plantean volúmenes de ventas o objetivos muy optimistas, muy optimistas, con grandes tasas de crecimiento, por ejemplo, en las ventas, costos bajos, y por lo tanto, lo que planifican las empresas en realidad son grandes o altos retornos sobre el capital, alto ROE, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que sucede en realidad es que el desempeño real es que las empresas obtienen bajas rentabilidades, por un lado, porque sus escenarios de ingresos fueron bastante optimistas, o por el otro lado, por el vía de los gastos y los egresos, cuando fueron en realidad bastante pesimistas, planificaron de que sus gastos iban a ser bajos y en realidad fueron altos. Entonces, la consecuencia es que la rentabilidad en realidad obtenida difiere de la planificada y por lo tanto, esa es una consecuencia, ¿no? Por otra parte, a nivel operativo, a nivel operativo sucede de que muchas veces la alta gerencia ocasiona cuellos de botella, porque posiblemente las decisiones se toman de manera centralizada, y básicamente lo que sucede es que cuando una empresa plantea objetivos que están muy lejos de lo alcanzable, lo que sucede en realidad es que se fomenta a una cultura del subdesempeño. Esto significa que los funcionarios de la empresa, los ejecutivos, se acostumbran ya a no alcanzar las metas y por lo tanto, se hace normal la cultura del incumplimiento, ¿no? Este es un elemento también muy importante. Los resultados del estudio a 197 empresas grandes con más de 500 millones de dólares en ventas anuales señala de que solamente se logra el 63% de lo planificado. En realidad, hay una desviación casi del 40%, 37% para ser exacta, de una desviación del objetivo o también llamado desempeño perdido. Y básicamente, ¿dónde están las principales desviaciones? En primer lugar, no existen recursos disponibles o existen recursos inadecuados. Acuérdense ustedes, cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos financieros, hablamos de recursos humanos y también hablamos de recursos operacionales. Otra segunda causa del cual se pierde el desempeño esperado es por la pobre estrategia de la comunicación, ¿no? Eso significa de que los miembros de las organizaciones o de las empresas no conocen cuál es la estrategia porque no ha sido bien comunicada, ¿no? Por otra parte, de igual manera, las acciones necesarias para ejecutar la estrategia no está claramente definida. Eso está en cuanto a la organización de quién lleva a cabo cada tarea, cada objetivo estratégico y, sobre todo, cómo se realiza, ¿no? Esto significa también de que no queda claro quiénes tienen responsabilidad sobre la ejecución. Por otra parte, también hay otras causas por las cuales las empresas no llegan a su estrategia planteada por temas de alta gerencia, poco comprometida con los objetivos institucionales o de la corporación. Muchas veces existe hasta incluso conflicto de intereses. Esto es lo que se llama en la teoría de las organizaciones el problema de la agencia. Y, por otra parte, también existe un seguimiento inadecuado a lo que es el desempeño. Todo lo que no se puede medir no se puede cuantificar y lo que no se puede cuantificar muchas veces no hay un seguimiento, no hay un control, ¿no? De igual manera, dentro de las causas por el cual las organizaciones no llegan a su desempeño deseado, es porque muchas veces existe una cultura organizacional que bloquea a la ejecución, ¿no? Y dentro de las reglas que mencionan los autores para que las empresas puedan llegar a sus objetivos planteados y puedan cumplir en gran medida su planificación financiera, plantean las siete reglas. La primera regla es mantenerlo simple, ¿no? Muchas veces la estrategia de las empresas plantean varias cosas a la vez y muchas veces esa complejidad hace que, por otra parte, no se tenga claro qué es lo que realmente se quiere. Entonces, en la medida de que es algo simple, uno, dos, tres objetivos estratégicos bien definidos, básicamente, y se centren las empresas en estos objetivos, pueden llegar a tener un mejor resultado. Otro elemento vinculado con lo que es la planificación financiera es que muchas veces se debaten lo que son los resultados y no se debaten cuáles son los supuestos. Eso es importante. En la planificación financiera, en la modelación financiera, no discutimos tanto cuáles son los resultados del modelo de planificación financiera, sino básicamente nuestra discusión está en los supuestos. ¿Por qué estos supuestos y por qué no otros? Ese es otro elemento importante como una segunda regla. Luego tenemos una tercera regla, que en las organizaciones deben hablar un mismo idioma y básicamente esto significa que la comunicación debe estar muy bien fluida, tanto horizontalmente como verticalmente. Por otra parte, es importante ver el tema de la asignación de los recursos o el despliegue de los recursos y dos y otras tres reglas adicionales que se menciona es que en toda organización o corporación debe existir las prioridades, ¿no? Y esas prioridades básicamente significa qué viene primero, qué viene después. Eso es diferenciar lo urgente de lo importante. Y finalmente, una de las últimas reglas que se menciona es monitorear continuamente el desempeño. Si no hay un monitoreo o si no hay un seguimiento de lo que se ha planteado, es muy difícil que se pueda llegar a tener resultados de desempeño adecuados, según lo planificado. Y la última regla es que cuando la empresa va bien, cuando la corporación llega a sus resultados, hay que recompensar a sus ejecutivos y también hay que recompensar también a los funcionarios, porque un principio en la economía, en cómo toman decisiones los individuos y cómo actúan los individuos, es que los individuos o agentes económicos responden positivamente a los incentivos, ¿no? Entonces, en resumen, esto es lo que nos presenta la lectura que teníamos para la sesión de hoy.